Fermín, estoy emocionado, es como la segunda vez que lo entrevistamos, es un honor tenerlo acá. Ha causado noticia mundial, se ha ido a vivir a México, ha firmado un contrato con los Dorados de Culiacán. Señoras y señores, algunos consideran que es el mejor del mundo, otros dicen que es el más lento del mundo. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que está acá en la revista. Señoras y señores, aplauso para recibir al maestro Diego Armando Maradona. Maestro, maestro, mi sueño tenía una estrella, lléname con rica dureza. Mira este baile. Y todo el pueblo, Maradona, Maradona, nacido en la mano de Dios, Maradona, Maradona. Una mezcla de Fidel Castro. Maestro, Diego. ¡Te quiero, Diego! Diego, ¿estás bien? Diego. Estoy contento. No te me bajas. Estoy, estoy feliz. ¿Estás feliz? Diego, Armando, ¿estás feliz? Para no terminar de hablar. Perdón. El Diego, el Diego está contento. ¡Ay! Por no venderse jamás al poder, enfrentó tu curiosa debilidad. Un aplauso para Diego. Mirá, oh, está contento. Yo no sé, tengo miedo que se me desmaye acá. Cuidado. El zurdo, ¿cómo anda el zurdo? El, 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 el zurdo está feliz. Está feliz el zurdo. Sigue por esta, eh, envena, latiendo sangre argentina. Vamos a tener que apurar un poquito más la entrevista porque le voy a pedir que trate de... Estamos contentos porque yo fui a Cu... ¿A qué, a Cu? ¿A Cu qué? A Culiacán. Ah, a Culiacán, a Culiacán. Mira, es que la de su canción, Diego, su canción. ¡De Bárbaro! Yo te digo, escucha la canción y se emociona. Se acelera el hombre, parece que ya... ¿Qué pasa es? Es Bluminita. Gracias, Mario. Perdón, Diego. Le vi que se acelera un poquito, no sé de dónde se le hace. Diego, ¿usted conoce algo de Oriente Blumin en Bolivia? Eh, conozco, conozco de Blumin. Me ofrecieron ahí comprar un condominio. Ah, no le puedo creer. Sí, estamos por acceder. De Oriente no me ofrecieron nada porque no tienen nada para hacer. Estoy... Me fui a México. Se fue a México, sí, felicidades. Me recibieron los pibes. ¿Cómo los recibieron? Me llama la atención, perdón que lo corte, pero... Es tan contento de... De alegre. Yo voy a ir a inyectar. ¿Cómo va? A inyectar un poco de alegría. Ah, bueno, está bien. Va a inyectar alegría. Diego, disculpe que me salga del tema, pero... ¿Son dos relojes? Sí. Esto lo aprendí de un amigo del Beni. Ah, mire usted. Uno es para la hora de México. Ah, tiene una hora, claro. Y el otro, la hora del Chapare. Porque yo... ¿De acá, de donde está el Chapare? De Chapare. Ah, mire usted. Porque al Diego le ofrecieron venir a... Ah, ah, ah... Ay, caramba. Ah, ah... Diego... Ahí está, va, 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 va. Por favor, le voy a pedir a la sombrilleta que me ayude con la única forma de activarlo con la cancioncita. Diego, ahora sí, venga. Diego, maestro. Aguante, el comandante. No, el comandante, sí, escúcheme. Un saludo al comandante. Un saludo al comandante. Ah, Fidel. Pacho Maturana, qué lindo verte. Yo pensé que... Bueno, pero pensé que me iba a decir al comandante, al... Pero bueno, escúcheme. Nos decía que le ofrecieron acá, ¿qué? Eh, acá me ofrecieron de galas de telenovela. Pero no acepté. No aceptó. De ahí me ofrecieron que el Diego dirija la selección. Ah, el Diego. O sea, que tenemos la oportunidad, no sé si se da, porque usted es muy amigo de la Federación Bolivariana de Fútbol. No, yo puse un plan, ¿me entiendes? ¿Un plan? Un plan que es... Estrenamiento permanente en Villa Tunari. En el centro ahí que está cerca del Chaparri. La estrella, la figurita Martín y Chubita no quisieron. No quisieron. Bueno, quiero que me cuente más de eso, porque nos encantaría, no sé, mucha gente de repente tenerlo de director técnico. Dorado, Dorado, Dorado. Cuando me dijeron, vamos al Dorado, yo me fui a Albania a buscar el pescado dorado. No, no, ¿cómo a Albania? No, el Dorado es el equipo de México. Y a fin que se quede con nosotros, Fermín Zavala ya está viniendo, tuvo un percance personal estomacal. Y ahora se va a quedar con nosotros, pues no se me vaya a dormir ni ponerle la musiquita para activarlo. Diego Armando Maradona nos visita esta mañana en la revista. Acaba de cerrar con Dorado de Culiacán en Sinaloa. Y ha venido a contarnos los detalles. No, no, no le hago yo a este. No soy un viejo. Ya dije que era de Blooming. No, no, no. Y estaremos pendientes de lo que se suceda con el nuevo director técnico de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona presente aquí en la revista. Continuamos con más aquí. Resumen de noticias.